Avanza la evaluación de los 19 proponentes adjudicatarios que se presentaron al proceso de licitación para la construcción de la vía que conectará a Las Palomas con Leticia y Martinica en zona rural de Montería. Trata de una obra de 52 mil millones de pesos que el gobierno municipal logró gestionar con el INVIAS, entidad que aportará 38 mil millones, mientras que el municipio asignará 12 mil millones adicionales para pavimentarla en asfalto. Desde la Secretaría de Infraestructura de Montería informaron que en las próximas semanas y tras revisar detalladamente las propuestas, se adjudicará la obra a uno de los proponentes interesados. Se trata de un total de 21 kilómetros de vía rural que quedarán pavimentados, facilitando el acceso hacia estas poblaciones llegando hasta el puente de la vorágine que también será construido.